Alianza Republicana, Nacionalista del Salvador Presente, presente, por la patria Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador El Salvador será la tumba, donde los rojos terminarán Salvándose aquí, América, nuestra América inmortal ¡Suscríbete al canal!